Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos suscriptores, deja este mundo un querido luchador tras un incidente automovilístico, según se dice iba a una firma de autógrafos, esto es lo que se dio a conocer de lo que le pasó a Kevin Sullivan. El mundo de la lucha libre está de luto tras darse a conocer el deceso de Kevin Sullivan a los 74 años de edad. El deportista estaba internado en el hospital desde el pasado 12 de mayo cuando sufrió un incidente automovilístico y los doctores intentaron hacer todo lo posible para salvar su vida. Con el mayor de los pesares nos sentimos desolados al tener que informar del deceso del legendario Kevin Sullivan, que su familia, amigos y fanáticos encuentran consuelo en lo mucho que lo querían, escribió el histórico archivista y coleccionista Barry Rose. Kevin Sullivan, mejor conocido por su personaje de Tissmiker, nació el 26 de octubre de 1949 en Boston, Estados Unidos. Inició su carrera en 1970 luego de ingresar al Champion Wrestling y luego formó parte de la WCW y WWE. Por cierto, también cabe mencionar que la WWE mandó un emotivo mensaje para despedir al luchador, expresando que fue una figura única e influyente en la historia del entretenimiento deportivo. Encontró el éxito tanto en el ring como detrás de escena con su inclinación por ideas extravagantes que transportaban los límites creativos, dijo en el mensaje de la WWE.